¡Vamos a la música, bailamos! ¡Ahora nos dice! Si te pudiera mentir Los payasos crecen Desde Puebla Siempre bajaremos ¡Vamos a bailar! Y esto para aquellas mujeres Que ya no creen en el amor Si te pudiera mentir ¡Escúchala! ¡Ahora! Nuevamente, Steve En un famoso Roja Con el grupo Y que nadie se quiere sin bailar ¡Escúchala! Se llama Si te pudiera mentir ¡El Rojas hoy! ¡Solaciones Rojas! ¡Suéltala! Si te pudiera mentir ¡Para el color rojo! El arque del sabor Sabes el arrecimiento La famosa comita gracias Y dice Y dice ¡Y dice! Si te pudiera mentir Agarramos pareja ¡Escúchala! ¡Escúchala! Nuevamente Steve, el famoso Rojas Ecos, Ecos La Locochona Ecomatitli Todos en cargas San Vicky Maus Desde Los Cabos Hasta San Agustín Blasco La Chiquita Escano El Negro Sandoval Y Doña Olga Muchas gracias Si te pusieron a mentir Para tropas De salud Otras tropas Intrépidos a la Ocho Desde aquí de la Bella Juan de Chile El Bobo Simo Chico Loco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta noche Para Joaquina Luego que los tumpen Ni me dejo que los asusten Atenidos dos creces Para Lucho Alcana El Chome La Quimbal La Luchita Heavy El Guantanico Muchi Tele Para Liga El famoso Pichi Toda la banda Su Pequena Su Pequena Cami Los pobres que locos Desde Toluquita la Peña ¿Qué cosa? ¡Ay el amor! Esta noche Con Lucho de Arrojas Adolfo Avera Mi canal es Al Gonzaga Es California Mi estrellita Pichi La reina de la cumbia Vida y mis ojitos Villa Tierra El Arqui El Sabor El Bueno El Pulguita Hermosa El Vida Santa María Santa Yucan Siva conmigo Siva el corazón Javra Sabor No existe Fórmula Para olvidar Como bandos Y las hogares Siempre andamos Rifando En lo que viene el siglo Que nos cuide por siempre La familia Leriza En vez de la preciosa Mozo Mi pequeño escopeta La derecha La Romero Va a ser Más peta Desde los dedos A la banda Si me encanta Si me encanta Lo mismo Por ti Hay el amor El amor El amor Este que importa Volución de Flocky La totala sortera Próximo viernes de julio Domingo en la escuela Sonido timbal Oye nada más Sonido mancata Allá lo vemos Los hermanos de la pesco Pinto Cayo Javi Y su hechicero Arriba Hecho unos cambios en mí Pensando Otra patrona Otra patrona Que sí Otra patrona No existe Mi compañero también Para olvidar Con los chitos De la Mi hermosa Viri La Viri La Viri La Viri Vas a ver Viri Descapaz Y mi mejor canción Samango Tacoñaco Presente Sé que no hay Un corazón Que sienta Lo mismo Por ti Hermanos de la Viri El famoso El famoso El famoso El famoso Samango Tacoñaco Hoy se ponen sincero Y maucata Oye nada más que culo ¿Para qué estás a Cristo Manito? ¿Qué p***o que está a Cristo? ¿Qué p***o que está a Cristo? ¿Ah, mitche paisa? ¿Yo? Aunque sí Vámonos Atalucamos a Lucas Que bonito, que bonito Lobo Blanco es 13 Zapatolino Subirla El mar de las ilusiones Como dice Zapatolino Subirla Zapatolino Subirla El señor Richard Felipe Lestama Se menciona el juego Para movidos a todos los ansios Plantigan las plantillas Con Diego Radiza Miguel Puebla Capitán Quirós Siempre con Javier Sino Gracia No existe fórmula Para olvidar Para Pachequito Mi chiquita A mi chiquita Hasta Nueva York Desde los nuevos a Lucas La beba A mi chiquita Que no hay chiquita Que se sienta Virgo Samba Y su chiquita Barbie Somos como la espuma De la cerveza Por los subir Subir Pasamos aquí Díganse Ahora Para Pichas de Alandri Hoy y nada más El Nato El Pachico Torro Y para el estilo Bainer Punta Luisa Chicho En Cueví Niña Rebelde allí Hermosísima Amy Nos fuimos Pobre Siempre contigo Un Galeza ¿Dónde está De su hechicero? Los encantadores Del sabor Mi hermosa Vinny Mi compadre Lucas 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 En Cueve Lucas Gracias, buenas noches Gracias al físico Padre por todo Los hermanos de apresos Esta noche Ahora Se le Dice si Se le Hay amor Que este Que en tu hora Me regreses A mi Van a de Y rupita Hasta Domingo Arenas El famoso Robert Con los rojas Esta noche Ahora Diego Liza Diego Liza Si le La familia Marado Que chulada Los enamorados Enamoradas Si señor En ese programa Especial De la voz El día de hoy Una china Voy a meter un pasito Tengo una china Nomás